Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo aquí de la aplicación Kuwait Y porque no han llegado los premios del evento día de las madres Osea que tu invitas a personas y no te llega absolutamente nada Pues aquí te voy a estar solucionando ese problema O esa inquietud que tienes tu dentro de la aplicación muchachos Así que lo primero que te voy a recomendar es que undas la esta acá donde dice Kuwait Bonus la undas Si señores y nos vamos ahí También que ingreses el código de invitado Si señores ingresa mi código de invitado 625443602 para empezar a obtener épicas recompensas Bueno ¿Por qué no le llegan estas recompensas? A mi no me han llegado Osea a mi no me han llegado ninguna de estas recompensas me han llegado a mi No paso del ranking Osea si he invitado a esas personas Pero no paso a mi Osea no pasaie Osea Esta muy dificil Entonces yo necesito que ustedes me hagan una épica colaboración Que ingresen mi código de invitado 625443602 Para aunque sea ganarme algo Si? Aunque sea ganarme algo Y estas recompensas se están entregando a los 10 días Si? Tienen que Lo que ocurre al evento Del primero al 5 O del primero al 10 Cuando se cumplan los 10 días Te van a ir llegando Todas las épicas recompensas Todas las recompensas te van a ir llegando Día con día Ahora Estos premios Se entregan directamente Desde aquí Donde dice primero de enero Te tienes que compartir eso A la persona que quiere ingresar el código Así que yo abajo en la descripción Les voy a dejar mi código de invitado Para que empecemos a generar Y como les digo Todos estos premios llegan Llegan el 10 Porque tienen que cumplir las personas Las tareas Como ven aquí Los 10 días Si me entienden Por eso no te han llegado las recompensas De las personas que has invitado Del evento del día de las madres Así que mucha paciencia Muchachones Por eso es que a veces No llegan todas las recompensas Pero aquí ya se las estoy Pues resolviendo Por decirlo de esa épica manera Que por eso no les ha llegado Así que Espero les haya sido de agrado La información Si está mucho más interesado De la aplicación En cómo retirar Por qué no encargar la moneda Cómo ingresar códigos Toda esa épica Información la tengo en mi canal Así que no olvides Suscribirte Activa la campanita Y poner todas las notificaciones Y si tienes alguna inquietud Déjame allá abajo En la cajita de comentarios La inquietud que tienes Y un épico like Así que nos estaremos viendo Mañana más tarde Con nueva información Hasta la próxima Bye bye muchachones Chau